Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal. Tengo que buscar cualquier rinconcito para conectarme, así es que bueno, acá estoy para hacerles un ritual para que no se lo pierdan hoy, porque si lo hacemos hoy es como que es mejor, estamos en Semana Santa, entonces si lo pueden hacer ahora sería como un golazo, como decimos nosotros en la Argentina sería un golazo, pero si no, vale y sirve para cualquier momento de sus vidas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ritual hoy día con palabras mágicas, obviamente que les estoy trayendo palabras mágicas, palabras no de ahora, sino de siglos y siglos y siglos pasados, pero lo que queremos es renovarlas y llevarlas a la actualidad, ¿sí? Así es que bueno, hoy día vamos a hacer para las personas que tienen pareja, para las que no tienen pareja, para las que están con alguien, para las que quieren conocer a alguien, vamos a hacer un ritual de protección, de sanación y de abundancia justamente para el amor. solamente con tres palabras, tres palabras mágicas y aparte de mágicas para mí son revolucionarias, ¿sí? Son revolucionarias, así es que desde aquí vamos a hacer este ritual con poquitas cosas, si ustedes pueden las consiguen y si no lo hacen de la forma más simple que se pueda hacer. Primero que nada, yo les voy a decir, yo voy a ocupar un palito de estos, de estos que son del café, de palitos de helados, vamos a ocupar una piña, una piña de estas así y vamos a ocupar un hilo de color rojo. Si no tienen estos, estos elementos, bueno, solamente vamos a ocupar un palito porque hay que ponerlo siempre en algún lugar en la casa, en alguna plantita, en algún jardincito, siempre en un lugar bonito, ¿bien? Bueno, vamos a empezar. Las palabras mágicas, que son tres, les digo que son rival, noval y banarvi. Ahí se las escribí yo bien tempranito, haciéndole los deberes para ustedes. Rival, noval, noval, banarvi. Rival, noval, banarvi. Ahí se los pongo más cerquita para que lo puedan copiar. Pausen el video, un segundito, para que lo puedan copiar bien y no se equivoquen. Rival, noval, noval y banarvi. Palabras mágicas, fuertes y poderosas para atraer, cuidar, para que nadie se interponga en el camino del amor y para que estén todos, todos sumamente amorosos, protegidos y queriéndose, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a, primero que nada, porque estoy chico con el escritorio acá hoy día, ya me ven donde estoy haciendo el video, ¿ah? Vamos a poner esto acá, pero, primero que nada, yo quiero doblar este papelito, acá en forma, en esta formita así del, de esta piña que hemos conseguido, ¿bien? Lo vamos a atar ahí y le vamos a hacer acá, como siempre, le hacemos, como si estuviéramos envolviendo un paquetito como nos envolvían antes los regalitos, ¿bien? Bueno, ahí lo vamos a poner en el palito, ahí donde termina, lo vamos a poner ahí y le vamos a dar muchas vueltitas de nuestro cordoncito, nuestro hilo rojo y esto lo vamos a poner, ya les dije, en algún lugar en sus casas donde esté cerca de la naturaleza lo vamos a atar bien, para que no se nos pierda, para que ustedes, cada vez que vean este palito, se acuerden de que les va a traer abundancia en el amor protección para el amor y para que cada día el amor de ustedes esté más y más protegido y esté más y más seguro le vamos a hacer tres nuditos tres nuditos, así tres nuditos, ahí estamos y ya estaríamos con nuestro ritual de hoy miren qué lindo que quedó lo vamos a enterrar en una plantita lo vamos a poner en una planta y simplemente lo vamos a dejar ahí si pueden, en la parte de afuera de la casa, en el balcón lo pueden poner en un balcón o lo pueden poner también en alguna planta de interior que tengan en sus casas o en el jardín, ¿bien? estos son los lugares, digamos, mágicos para que ustedes puedan hacerlo y tenerlos, ¿sí? bueno, es un ritual muy lindo para hacerlo hoy día para hacerlo mañana y para hacerlo cualquier día del año también yo se los muestro hoy para que ustedes lo tengan como siempre en su carpetita que ya hay varios que me han puesto que tienen que estar armando una carpeta con las palabras mágicas de los rituales que estamos haciendo así es que, bueno, no se pierdan este también, porque este también es importante, ¿sí? si ya tienen pareja si ya están casados si ya se han juntado si ya son concubinos o lo que sea no interesa lo que importa es que siempre tengamos algún tipo de protección para que lo que tenemos no sea arrebatado ¿bien? entonces, pónganle onda pónganse las pilas y arranquen el día con un ritual que es más fácil que más fácil que dar la vuelta a la manzana cuando no estás cansado pero háganlo y lo tienen y lo dejan, ¿sí? bueno espero que les haya gustado si no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban porque es gratis señores esto es gratis hay pocas cosas que son gratis en la vida pero justamente lo que es gratis muchas veces no lo tomamos y no lo usamos así es que bueno aprovechen esto que es gratis y y lo pueden hacer ya les dije se los muestro hoy para que lo hagan hoy y si no el día que ustedes lo puedan hacer no hay ningún problema si consiguen las piñas estas que son de pino mejor porque estaríamos bien metidos adentro de la naturaleza bien bien metidos bien honditos adentro del corazón de la naturaleza si no lo pueden conseguir no interesa no interesa simplemente hacen el papel buscan un palito cualquier palito cualquier palito cualquier rama una rama y lo atan y lo ponen al lado de un arbolito al lado de una plantita al lado en su balcón donde lo quieran donde lo quieran poner lo pueden poner no hay ningún problema así que espero que lo hagan y después me muestran las fotulis que ya saben que me encantan las fotulis porque me están mandando un montón yo las voy viendo este hay algunas que no las puedo compartir porque no me etiquetan entonces bueno no las puedo pasar pero bueno me supera por ahí la tecnología un poquito ya saben pero bueno no importa los dejo acá con este fantástico ritual no se lo pierdan muéstrenselo a sus hijos háganselos a sus hijos háganselos a sus vecinos a sus parientes a sus compañeros de trabajo compartan los trabajos que hacemos para que sepan a qué nos dedicamos también sí aprendan a enseñar también sí es muy importante enseñar porque ya nadie quiere enseñar sí nadie quiere enseñar todos quieren cobrar antes de enseñar así que bueno si primero me dan la plata yo te voy a decir algo de lo que sé pero estos son secretos mágicos milenarios de muchísimos años y están puestos en todas partes nada más que nuestros ojos están viendo otras cosas señores no están viendo lo que tienen que ver así es que por ese motivo lo estamos haciendo acá en el canal así es que se suscriben en un segundito para que cada vez que estemos subiendo un bendito video y ritual ustedes tengan las armas suficientes para decir yo lo tengo sí bueno que eso es muy importante porque no todos tienen el material sí el material sí tal vez pero a lo mejor no tienen la información entonces háganlo porque es muy fácil es muy lindo y es digamos son cosas que las tiene todo el mundo en cualquier parte de su casa así es que bueno espero que les haya gustado les mando un beso grandote desde Bariloche porque estoy acá estoy en Bariloche ya estamos pegando la vuelta en cualquier momento pero espero que les haya gustado que les encante y que y que no dejen de suscribirse al canal le mando muchísimos besos abrazos y mordisco desde Bariloche estamos en la ciudad del chocolate anoche se hizo justamente la fiesta del chocolate todos los chocolateros de Bariloche hicieron 210 metros 210 metros de chocolate y le repartieron a todo el público que estaba presente que eran más de 8000 personas creo ya les voy a decir bien la cantidad pero era impresionante lo que hicieron estos chocolateros así es que bueno muchísimos besos y muchísimos cariños para todos no dejen de hacer este ritual no dejen de suscribirse y no dejen de dar las gracias ¿sí? gracias 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 y nos vemos en el próximo video como corresponde chau chau bye